en el que se busca reforzar las instantes acaban de ingresar todas las delegaciones para recibir ya a los mandatarios tanto de Ecuador como de Colombia en este undécimo gabinete binacional Ecuador Colombia prácticamente casi dos horas de retraso en la instalación de esta reunión de presidentes en las que al parecer se resolvieron todas las temáticas tanto la evaluación de lo que ha sido el plan binacional fijado el diecisiete de diciembre del dos mil veintiún en Cartagena Colombia para hacer su evaluación su análisis y también ya aprobar cuáles serían el plan de ruta para este año están a pocos minutos de arribar ya los mandatarios para simplemente la firma de esta alta presidencial es decir las metas de trabajo que se impondrán para este año dos mil veintitrés el principal propósito de esta reunión es la defensa nacional el cuidado de las fronteras a través de un plan operativo que ejercerá tanto policía nacional como de igual forma las fuerzas armadas de los dos territorios hacer frente a lo que es la delincuencia transnacional han dicho las autoridades escuchemos las impresiones tanto del ministro del interior ecuatoriano como de igual forma el comandante de las fuerzas armadas de Colombia esos avances son importantes porque la articulación es necesaria sobre todo cuando la región no solamente el ecuador enfrenta temas de crimen organizado por tanto hoy lo que es es fortalecer nuevamente y ratificar ese intercambio que existe entre sobre todo la policía ecuatoriana y la policía colombiana ya tuvimos como ustedes saben los encuentros entre los altos mandos de la policía ahí generaron trece compromisos que los vamos a ir siguiendo obviamente con mucha evaluación pero sobre todo con muchos resultados orientado a lo que es crimen organizado desde la frontera obviamente hacia el interior pero como yo le vuelvo a repetir ya hemos hecho muchas acciones en conjunto y sobre todo el intercambio de información que tenemos con la policía colombiana es fundamental y eso está dentro de los trece compromisos que hemos establecido entre los dos altos mandos agradecer a las autoridades ecuatorianas por esta recepción tan importante la cual pues afianza cada día más los vínculos de hermandad que tenemos ambos países hoy se da un plan que fue construido entre ambas fuerzas militares llevamos más de un mes llevando a cabo las labores que permitieron concretar este plan binacional el cual tiene como misión confrontar las distintas amenazas transnacionales que delinquen en ambos territorios en la zona de frontera mantener la seguridad y la defensa nacional de las fronteras ha sido el principal propósito de este undécimo gabinete de presidentes de ecuador y colombia al momento los diferentes ministros se han dado cita ya a esta plenaria cuando de igual forma se han hecho presentes ya los cancilleres de las dos naciones únicamente se está a la espera de la presencia de los mandatarios para la firma de lo que será este nuevo plan de trabajo ecuador colombia como ratificamos una vez más sufrió más de una hora de retraso este encuentro sin embargo se tiene aprobado ya los puntos que serían aproximadamente siete en los que se trabajará primordialmente economía de igual forma intercambio comercial y el principal el propósito de la seguridad binacional nosotros nos quedamos aquí pendientes de lo que será la firma de esta acta protocolaria del gabinete binacional ecuador colombia cuando mantenemos ya las tres horas con siete minutos vamos el cambio al is desde guayaquil con más información una buena tarde también para ti jairo muchísimas gracias por ese reporte en otro tema una jueza del oro dictó medidas cautelares para que la asamblea en un plazo de 72 horas posesión a los miembros del consejo de participación andrés amaniego recogió las declaraciones de los asambleístas que rechazan la disposición de la jueza andrea buenas tardes cuéntanos gracias como están muy buenas tardes y es que esta decisión judicial llega a la asamblea nacional tras haber pasado una semana desde que el legislativo pues no ha convocado a una sesión para posesionar a los nuevos miembros del consejo de participación ciudadana y control social luego de la destitución de los anteriores miembros por parte de la corte constitucional aquí los legisladores principalmente de esta mayoría legislativa han mencionado que rechazan esta decisión de la jueza del oro que no van a hacer caso a este dictamen y que ya habían tomado una decisión previamente de posesionar a los nuevos miembros del cpcss una vez que tengan los resultados del 5 de febrero les presentamos más en el siguiente reportaje veamos otra vez la justicia le llama la atención a la asamblea nacional pues ha pasado una semana y no han posesionado a los nuevos vocales del consejo de participación ciudadana y control social y por ende esta institución se encuentra acéfala ahora los asambleístas tienen 72 horas para cumplir con esta medida cautelar pero nosotros no vamos a obedecer esta estas medidas cautelares que viene y se va por encima de las potestades de la asamblea nacional un es el psc quienes integran la mayoría legislativa no cumplirán con esta medida el oficialismo que dice que no debe haber injerencia en la justicia sostiene que el legislativo debe cumplir con esta posesión lo más pronto esperamos que el presidente saquicela convoque lo antes posible a los jefes de bancada y tomemos una resolución de inmediato para convocar a una sesión hacer la posesión pero a conciencia de que probablemente haya personas que sean posesionadas y el domingo nuevamente salgan de la de la no puede decir no quiero hacer él tiene que cumplir sin embargo la decisión está tomada posesionarán a los nuevos consejeros una vez que tengan los resultados de las elecciones del domingo porque es inoficioso posesionar a personas para que actúen por uno y dos días y luego tengan que entregar nuevamente el puesto a quienes definitivamente se sentarán hasta mayo a partir de lunes como no tienen mayoría no es que sus candidatos están ahorita para ser elegidos el día 5 de febrero de ambos grupos no les conviene que se posesionen los siete suplentes donde ellos no tienen control a todo esto torres ha mencionado que interpondrán una acción de queja en contra de la jueza de el oro y bien de lo que se conoce podría ser la próxima semana el día jueves cuando se llame al pleno de la asamblea nacional de forma presencial para poder posesionar a los nuevos miembros del consejo de participación ciudadana y control social les estaremos contando más al respecto ustedes tienen más noticias muy buenas tardes muy buenas tardes Andrea muchísimas gracias seguiremos pendientes de esta información desde la asamblea nacional revisamos información electoral a 72 horas de que termine el periodo de campaña los candidatos en quito han priorizado su participación en medios de comunicación y redes sociales los recorridos en los barrios han disminuido desde el cne informaron que todo está listo para los comicios del 5 de febrero belén marizalde nos tiene más detalles hola belén muy buenas tardes hola qué tal en estudio amigos televidentes muy buenas tardes pues si fueron muy pocos los candidatos a los que encontramos esta mañana realizando recorridos por los distintos barrios de la capital la mayoría han priorizado sus mañanas atendiendo a medios de comunicación especialmente a radios y obviamente se han volcado a las redes sociales también conversamos con el vicepresidente del consejo nacional electoral enrique pita quien sostuvo que el día 5 de febrero se comenzará ya a tener los primeros resultados a partir de las 19 horas y que la ciudadanía podrá estar atenta pues toda esta información será transmitida en tiempo real les hemos preparado un reportaje sobre este tema veamos en las calles encontramos a muy pocos candidatos a 72 horas de que termine el periodo de campaña la mayor parte ha priorizado su participación en medios de comunicación para amplificar su mensaje y evidentemente se han volcado a redes sociales especialmente a tiktok expertos en campañas electorales explican este fenómeno todos los estudios nos están indicando que la gente no soporta ver un político no no quieren ver tocar la puerta ni con sus banderas ni con sus partidos ni con sus himnos ni con su caravana entonces por lo general estamos viendo menos de ese tipo de prácticas políticas tradicionales de la vieja era y mucho más caminatas con menos volumen político con menos banderas con digamos digamos que a ras de ciudadano porque es la única manera de lograr entrar a los barrios no obstante hay otros entendidos que consideran que las campañas no se ganan a través de las redes pensaría que quienes aplican el trabajo en el territorio son los que ganan las elecciones esta suerte de herramientas digitales que existen son herramientas más de la comunicación que sin duda no se puede prescindir de ellas como de la comunicación tradicional pero los procesos electorales siguen todavía vigente las herramientas tradicionales el puerto a puerta en todo caso explican que el día de las elecciones se verá cuál estrategia funcionó y convenció al elector mientras tanto desde el cne señalan que ya todo está listo para el domingo esta vez se contará con mil ochocientos cincuenta y ocho observadores nacionales y doscientos doce internacionales el vicepresidente del organismo enrique pita explica cómo será el escrutinio a contar los votos que corresponden la primera dignidad sea el alcalde posteriormente prefectos y después concejales por otro lado simultáneamente se ha previsto que se comience a contabilizar los votos que corresponden al consejo de participación ciudadana y al referendo dice que está previsto que a las 19 horas se empiece a subir al sistema los primeros resultados que serán los correspondientes alcaldías y que toda la información estará disponible en tiempo real ya para mañana y el día jueves está previsto que los candidatos realicen sus cierres de campaña en los distintos sectores de la capital muchos de ellos han optado por efectuar conciertos por ejemplo también es importante mencionar que únicamente sus actividades podrán desarrollarse hasta las 23 horas con 59 minutos del 2 de febrero y posteriormente ya empieza el silencio electoral esa es la información que puedo compartir con ustedes a esta hora siguen con más desde estudios muy buenas tardes buenas tardes Belén muchísimas gracias por ese reporte y este jueves inicia el proceso electoral con el sufragio de las personas privadas de libertad y el día viernes se realizará el voto en casa paul cuello nos cuenta desde el ecu 911 cómo se están organizando las instituciones encargadas del control y la seguridad en el país hola paul compañeras gracias amigos qué tal buenas tardes así es varias instituciones municipales y de gobierno afinan todos los detalles para ejecutar el plan operativo por el día de las elecciones aquí en el ecu 911 el día domingo se concentrarán las fuerzas armadas la policía nacional la agencia metropolitana de tránsito y la secretaría de riesgos para seguir en tiempo real todo lo que ocurra en los recintos electorales a nivel nacional les contamos más en el siguiente reportaje veamos varias entidades municipales y de gobierno afinan todos los detalles respecto al plan operativo que ejecutarán por el día de las elecciones la policía nacional por ejemplo desplegará en la ciudad de quito tres mil ochocientos uniformados a los recintos electorales y zonas más congestionadas el día domingo nosotros tenemos de los trescientos setenta y nueve recintos electorales desplegados los tres mil ochocientos policías para garantizar la seguridad y de ellos doscientos cincuenta y un son centros de digitación de actas así también desplegarán a la unidad especial encargada de verificar los antecedentes de varios ciudadanos que tienen cuentas con la justicia para ello el personal especializado de David y la PJ a través de la brigada de capturadores va a ser un dispositivo especial para transportar a fiscalía y dar cumplimiento a estas boletas respecto a la movilidad habrán algunos cambios la empresa de pasajeros anunció que extenderán los horarios de atención del transporte municipal de cinco de la mañana del domingo hasta las dos de la mañana del día lunes luego de las ocho de la noche hasta las dos de la mañana nuevamente activamos solamente troncales con buses vía articulados algo novedoso que va a ver las personas que utilizan el servicio es que las paradas van a estar abiertas pero no va a haber recaudación en la parada sino al interior de las unidades vamos a tener nuestros recaudadores con un guardia de seguridad que les acompañe en cada unidad cobrando los treinta y cinco diecisiete o diez centavos que corresponde todo este monitoreo se lo realizará en tiempo real gracias a las más de siete mil cámaras del ecu 911 a nivel nacional donde van a estar concentradas todas las instituciones nosotros vamos inclusive también a proporcionar un dron también que vamos a hacerlo sobrevolar en quito específicamente y sobre todo lo que vamos a gestionar las situaciones de emergencia que se presenten durante todo este periodo de su parte las fuerzas armadas estarán a cargo del control en todos los recintos electorales así como la custodia del traslado de las papeletas recordar asimismo que la ley seca inicia el día viernes a las doce del día y finaliza el día lunes y las recomendaciones que dan las autoridades a los ciudadanos en este caso es que el día domingo salga temprano a sufragar para evitar la congestión vehicular y peatonal que se genera en estos procesos el proceso electoral como tal inicia el día jueves con la votación de los privados de libertad y el día viernes con el voto en casa le estaremos contando más detalles de regreso estudios amigos buenas tardes muy buenas tardes paul muchísimas gracias y guayas es la provincia con más electores en todo el país según los registros del consejo nacional electoral más de tres millones de personas están convocadas a las urnas este domingo 5 de febrero yo no narramos se encuentra en la delegación provincial del guayas para darnos más información joana adelante qué tal compañeras amigos en casa muy buenas tardes así es me encuentro en los exteriores de la delegación provincial electoral de guayas donde el movimiento continúa ya faltan pocos días para las seccionales para este domingo 5 de febrero continúa la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto hay personal también de las fuerzas armadas custodiando el material electoral son más de 9 mil 200 kits electorales que se encuentran ya en las bodegas de la delegación provincial electoral de guayas y esto es solamente una parte de todo el trabajo que se realiza de cara a las seccionales veamos la siguiente nota en julio del año pasado el consejo nacional electoral cerró el padrón electoral que se usará para la jornada de este domingo en total 13 millones 450 mil ecuatorianos y extranjeros residentes están habilitados para sufragar en las seccionales consejo de participación ciudadana y consulta popular de esa cifra pichincha y guayas concentran la mayor cantidad de electores en el caso de la provincia de guayas son poco más de 2 millones los convocados mientras que en pichincha son más de 2 millones 13 mil en las bodegas de la delegación provincial electoral de guayas ya se encuentran los 9 mil 291 paquetes electorales estos comprenden las urnas los biombos los kits de bioseguridad y toda la señal ética que se va a utilizar en los recintos electorales el día de los comicios en guayas se elegirá 145 vocales de juntas parroquiales 137 concejales urbanos 24 concejales rurales 25 alcaldes y un prefecto esto además de elegir a los miembros del consejo de participación ciudadana y pronunciarse sobre las preguntas del referéndum impulsado por el gobierno según el consejo nacional electoral guayaquil se divide en tres distritos urbanos y uno rural el distrito 1 tiene más de 755 mil 262 electores de las parroquias febres cordero y jimena el distrito 2 tiene 730 mil 214 electores de las parroquias tarqui y pascuales esta circunscripción tendrá seis nuevos recintos electorales respecto a las elecciones generales de 2021 los nuevos centros de votación se ubican en la florida la prosperina socio vivienda entre otros el distrito 3 tiene 464 mil electores y comprende parte de la parroquia tarqui las parroquias rocafuerte sucre urdaneta 9 de octubre entre otras en las parroquias rurales hay poco más de 50 mil electores y son juan gómez rendón pozorja el morro puna y tenguel queda recordar también que la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto se puede realizar incluso hasta minutos antes de conformar la mesa electoral pero esto no es lo más recomendado aquí en la delegación provincial electoral continúa la entrega de las credenciales para todas las personas que van a participar de esta jornada democrática el 5 de febrero también se confirmó que el material electoral empezará su distribución la tarde de este viernes con esta información me despido siguen ustedes con más noticias muy buenas tardes buenas tardes también para ti joana muchísimas gracias por ese reporte desde la delegación electoral del guayas y mientras que la provincia de loja una de las jurisdicciones con mayor cantidad de candidaturas tiene todo listo para la jornada electoral maría del rocío coronel se encuentra en la delegación provincial de loja para más información hola maría del rocío gracias en estudios y amigos televidentes buenas tardes la delegación provincial electoral de loja desarrolla con normalidad el respectivo cronograma para los comicios de este domingo 5 de febrero a pocos días del proceso electoral se evidencia un ambiente de relativa calma en el sur del país la delegación provincial electoral afirma que han desarrollado satisfactoriamente el cronograma establecido está capacitando a miembros de junta como a también a los coordinadores de mesa de la institución que son la parte fundamental del proceso electoral ya que el escrutinio la instalación de una junta receptora depende de estos dos ciudadanos en calidad de ciudadanos y en calidad de funcionarios públicos la mesa de seguridad ha verificado cada una de las unidades educativas que funcionarán como recintos electorales principalmente la infraestructura de los recintos el acceso de vías la parte de conexión eléctrica también la parte tecnológica y de enlaces con el CNT a efectos de que todo marcha de la mejor manera loja es la segunda provincia a nivel del país con mayor cantidad de candidaturas inscritas con respecto a su población 209 recintos electorales se habilitarán en toda la provincia de loja en donde funcionarán mil 298 juntas receptoras del voto continúen en estudios buenas tardes muy buenas tardes maría rocío muchas gracias y el 5 de febrero tras el cierre de urnas el conteo de votos podría tardar al menos seis horas según la autoridad electoral a continuación les contamos que para agilitar el proceso los miembros de la mesa contarán al mismo tiempo divididos en dos grupos para estas elecciones el consejo nacional electoral sumó un miembro de junta receptora del voto a los cuatro que históricamente trabajaban en las mesas esto con el objetivo de que el conteo de votos tome menos tiempo en un proceso complejo en zonas urbanas recibiremos siete papeletas y ocho en zonas rurales para facilitar el trabajo el CNE lo dividió se llevará en forma paralela en las seccionales con el referéndum y consejo de participación ciudadana y control social de esa manera tratamos desde bajar los tiempos porque si no es hemos podido establecer que llevaría hasta tres cuatro de la mañana al separar el conteo se prevé que el escrutinio dure menos del tiempo previsto inicialmente empezará el escrutinio de alcalde 45 minutos el asunto del escrutinio de alcalde y asimismo de prefecto cronológicamente así será el escrutinio a las 17 horas concluyen los comicios y se cierran las juntas receptoras del voto a partir de esa hora los cinco miembros deben abrir las urnas el grupo uno que tiene que integrarlo el presidente de la junta y un vocal separan las papeletas y cuentan los votos de la urna blanca es decir de alcaldes prefectos después concejales y vocales de juntas parroquiales el grupo dos integrado por el secretario y dos vocales deben contar las papeletas de la urna café es decir de referendo y las tres papeletas de candidatos al consejo de participación ciudadana y control social cuando hayan terminado el conteo los resultados deben escribirlos en las actas de escrutinio y tienen que ser firmadas por los responsables como en el proceso anterior hay tres copias de acta de escrutinio la primera acta se coloca en el paquete electoral con papeletas y es llevado a una bodega la segunda acta se entrega al coordinador de recinto para que sea procesada e ingresada al sistema al escanearse y verificar que no tenga inconsistencias la tercera acta tiene que colocarse en la pared en el sitio de la junta receptora del voto para que sea visualizada por los vedores de organizaciones políticas seguimos de calcular entre 11 a 12 de la noche pero todo depende de la habilidad y la agilidad de los miembros de juntas receptoras del voto las actas suspensas por inconsistencias numéricas o falta de firmas deben ser tramitadas por la junta provincial electoral que tiene que abrir el paquete que contiene las papeletas en cinco días usted irá a las urnas hoy le explicaremos todo lo que debe saber para ejercer su derecho al voto en las elecciones 2023 ya está con nosotros Dayana Monroy para más información hola Dayana hola qué tal cómo están todos como usted sabrá además de las papeletas para escoger a las autoridades de su localidad usted deberá escoger también a los miembros del consejo de participación ciudadana y responder a las preguntas de la consulta popular empecemos inmediatamente cuántas papeletas usted va a recibir nos consultaban usted va a recibir siete papeletas si se encuentra en la zona urbana y una más es decir ocho si usted vive en la zona rural pues recuerde ellos deben elegir también a vocales de juntas parroquiales también debe saber que en frente de usted van a existir dos urnas de color blanco para las papeletas de autoridades seccionales y también una urna más de color café donde usted va a tener que depositar las papeletas para referéndum y también para la selección de los miembros del consejo de participación ciudadana empecemos inmediatamente con la papeleta a las alcaldías la papeleta se verá así será de color celeste en el caso de guayaquil la papeleta se va a ver de esta forma pues son 11 los candidatos usted recuerde que deberá escoger sólo uno la papeleta va a ser de color celeste una vez que usted haya votado pues la dobla e inmediatamente va a la urna de color blanco también usted va a recibir esta papeleta la papeleta de prefecto y viceprefecta será de color naranja en el caso de guayaquil se va a ver de esta forma pues hay 13 listas de candidatos usted va a tener que escoger a un binomio su voto en este caso también va a ir a la urna blanca de esta forma y continúa su proceso usted va a escoger si vive en la zona urbana va a escoger una papeleta para concejales que va a ser de color verde para la zona urbana y lila para la zona rural en el caso de guayaquil usted tendrá que escoger a 14 candidatos y aquí le digo algo importantísimo recuerde que el voto es en plancha es decir en una sola lista luego de ejercer su derecho al voto va a votar en plancha como le decíamos antes y lo va a depositar también en la urna de color blanco si usted está en la zona rural es decir usted vota fuera de la ciudad esta es la papeleta extra que usted va a recibir la papeleta para escoger a vocales de juntas parroquiales que va a ser de color amarillo se escogerán a cinco vocales principales y a cinco vocales suplentes aquí también una vez más el voto es en plancha esta papeleta también va a ir a la urna blanca hasta aquí usted ya habrá terminado la elección de autoridades locales pero como dijimos usted tiene que escoger también a los miembros del consejo de participación ciudadana y allí usted va a recibir exactamente tres papeletas estas de color gris tiene que escoger a siete miembros del consejo de participación ciudadana tres en las papeletas de mujeres tres más en la papeleta de hombres y finalmente va a tener que seleccionar a un candidato más en la papeleta de representantes de pueblos nacionalidades indígenas afroecuatorianos montuvios y residentes en el exterior una vez usted haya escogido a sus siete candidatos de estas tres papeletas pues deposita su voto en la urna café de esta forma recuerde también que usted va a recibir una papeleta más la papeleta de referéndum se va a ver así será de color blanco y en una sola papeleta van a estar las ocho preguntas de la consulta popular como usted sabe podrá votar sí o no en la pregunta que usted desee esta papeleta una vez usted haya dado sus respuestas a las ocho preguntas de la consulta popular también va a ir en la urna café de esta forma y así usted habrá finalizado su ejercicio electoral recuerde cosas importantes va a poder votar hasta las cinco de la tarde y un dato más recuerde también que puede hacerlo incluso si su cédula está caducada aquí terminamos estamos de regreso con más información se definirá el futuro de cuatro gerencias más de las empresas públicas entre miércoles y viernes según en co carlos acoto nos cuenta que en la lista de las próximas evaluadas está la gerencia de petroecuador con dos gerentes fuera y dos ratificados continúa la evaluación a las empresas públicas hasta el viernes la empresa coordinadora de empresas públicas en co convocará a los directorios de cuatro firmas estatales con el objetivo de evaluar la continuidad de sus gerentes en lo que resta de la semana se definirá así el futuro de julio vázquez quinteros gerente de la empresa pública creamos infraestructura bayron machuca trejo gerente de los astilleros navales astinabe ep hugo aguiar lozano gerente de la estatal petroecuador y ralph swastegui quien gerencia la corporación nacional de telecomunicaciones cnt ep de estas la joya de la corona es sin duda petroecuador la firma cuenta con nueve mil setecientos trabajadores y en 2022 su gasto corriente ascendió a mil setecientos sesenta y ocho millones de dólares mientras que su gasto de inversión alcanzó los mil ochocientos sesenta y dos millones de dólares números que distan de las otras firmas a evaluar con mucha distancia le sigue cnt con siete mil cincuenta y nueve trabajadores un gasto corriente de cuarenta y ocho millones de dólares y de inversión de 26 millones de dólares astinabe con cuatrocientos noventa y ocho trabajadores gasto corriente de veintiocho millones de dólares y de inversión de un millón de dólares mientras que la ep creamos infraestructura cuenta con ochenta y ocho colaboradores y en dos mil veintidós registró un gasto corriente de tres millones de dólares y de inversión de veintinueve millones de dólares las sesiones de directorio conformados por los ministros del ramo el presidente del directorio de emco y un delegado de semplades se irán convocando paulatinamente y se ha dejado claro que en el caso de que se acepten las renuncias asumirá un gerente subrogante hasta que el ministro del ramo presente una terna que será puesta a consideración del directorio luego del viernes se conoce se definiría el futuro de los gerentes de santa bárbara ep la empresa nacional minera la empresa pública comunica servicios postales y flopec intentos de entregar contratos a dedo y aparente sobreprecio en otras negociaciones son parte de los hallazgos dentro de la corporación eléctrica del ecuador select la responsabilidad apunta a la administración anterior de una de las empresas públicas más grandes que tiene el país fausto yepes con el informe la sospecha llegó a oídos del ministro de energía fernando santos y el pasado 18 de noviembre lanzó la advertencia por escrito desde la gerencia de celega cargo de nicolás andrade se alistaba una declaratoria de emergencia por la erosión regresiva del río coca abriendo la opción de contratar obras a dedo hoy la gerencia de gonzalo quilla revela que sí había esta intención hemos encontrado algunos hallazgos sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación varios procesos especialmente en varias de las unidades de negocio de select recordar que select tiene 13 unidades de negocio este fue el oficio con el que el ministro santos le dice a nicolás andrade que le llegó una grave denuncia sobre una posible declaratoria de emergencia por la catástrofe natural de la erosión regresiva del río coca y que tendría por objeto autorizar y delegar al director de la comisión ejecutora del río coca la contratación de compras de emergentes sin límite de monto de una manera abrupta y sin proceso limpio transparente y competitivo y por ello se dispuso para entonces no proceder con la firma de esta declaratoria de emergencia antes de explicar al directorio de este alcance y sus consecuencias pero para diciembre del 2022 aún se hablaba supuestamente de ética y buenas políticas en select la advertencia del ministro se la pasaron por alto y el 12 de diciembre el director de la comisión ejecutora le manda un oficio a nicolás andrade recomendando sí la emergencia para la construcción de una presa permeable pero ya había ruido sobre estos intentos no obstante tampoco frenó las pretensiones de la gerencia de select entonces y prepararon esta resolución declarando la cuestionada emergencia resolución que al final no se logró firmar y se quedó en intención la administración anterior se pretendió hacer una declaratoria de emergencia para contratar a dedo a presa permeable de un monto aproximada de 20 millones de dólares y como éste se han detectado varios casos y algunos que pudieron haberse concretado en el caso de esmeraldas hemos encontrado digamos situaciones en los cuales se ve digamos una diferencia importante de costos al mismo proveedor por un valor cercano a 300 mil dólares y en la anterior administración se da esta similar al proceso de adquisición pero curiosamente se triplica el valor sobrepasa los 800 mil dólares lo cierto es que como flopex en el petro ecuador y otras se leyes para algunos funcionarios de paso una mina de oro de regreso con información del país los robos a cajeros automáticos se hacen más frecuentes en el ecuador la madrugada de este martes cajeros de quito y guayaquil fueron atacados luis alfredo zúñiga nos informa que los antisociales usaron explosivos y lograron llevarse el dinero los antisociales aprovecharon oscuridad de la madrugada para atacar el blanco dos cajeros automáticos ubicados en un supermercado del suburbio de guayaquil varios sujetos ingresaron al local comercial por la puerta principal e internamente forcejearon los dos cajeros de entidades bancarias distintas los cuales fueron manipulados aparentemente con algún artefacto explosivo mientras se realizaban el robo se activó la alarma y la policía acudió al sitio sin embargo los antisociales ya habían huido aparentemente se hizo una explosión controlada al interior o lo que causó las alarmas la activación de las alarmas de contra humo y lograron llevarse el dinero de uno de los dos cajeros violentados se desconoce al momento que con qué cantidad contaba el cajero las autoridades sospechan que este ataque estaría relacionado con otros robos a cajeros automáticos cometidos hace unas semanas en el suburbio el fin de semana además hubo otro hecho similar una de las puertas de vidrio de un cubículo de cajeros automáticos ubicado en la avenida machale 9 de octubre fue destruida en un intento por detener la circulación del dinero robado a cajeros desde enero de 2022 estos artefactos cuentan con un sistema que mancha los billetes la tinta puede ser de color violeta verde azul rojo o negro sin embargo durante este robo aparentemente no se derramó la tinta en las bandejas del dinero pero estos hechos no sólo van en aumento en guayaquil sino a nivel nacional pues la madrugada de este martes otro cajero fue robado pero esta vez el hecho se dio en quito el artefacto se encontraba al interior de una farmacia del sector de la granados norte de la urbe de lo que se aprecia en el vídeo son tres personas las que ingresan al interior de la farmacia hacen explotar el cajero y se sustraen el dinero los antisociales violentaron la puerta principal de la farmacia para acceder al cajero pasadas las cinco de la mañana y también utilizaron explosivos presumimos que con un objeto contundente puede ser un copo proceden a golpear y abren la puerta de la farmacia este es el cuarto robo a cajeros en pichincha tan solo en lo que va del año además a nivel nacional durante el 2022 más de 50 cajeros fueron robados miembros del servicio activo y pasivo de la armada nacional forman parte de la estructura de organizaciones delictivas como los chone killers según inteligencia policial más de 40 son investigados por el robo de armas y municiones a dependencias navales para entregárselas a las bandas luisa maría heredia con el reporte informes de inteligencia de la policía nacional y de las fuerzas armadas a los que el portal primicias tuvo acceso dan cuentas de la supuesta participación de al menos 43 marinos en actividades criminales a 13 de ellos actualmente se los investiga por el robo de armas y municiones a varias unidades navales para su posterior venta organizaciones delictivas la mayoría ocho según los reportes tienen antecedentes penales todos forman parte de la banda de los chone killers que protagonizó los atentados terroristas de inicios de noviembre del año anterior en el cantón durán con el afán de evitar que su cabecilla alias ven diez sea trasladado de la penitenciaría del litoral a la cárcel de máxima seguridad de la roca que de acuerdo con la información de inteligencia entre los lugartenientes de alias ven diez hay tres marinos en servicio pasivo uno de ellos apodado pedriño pedriño es de hecho el sicario más experimentado de la banda recibió la baja en mayo de 2022 luego de ser procesado por el delito de tentativa de asesinato a un funcionario municipal de durán pero pese a ello fue reincorporado a la marina el 18 de noviembre pasado a los otros 12 los conoce como alias orejas y tomasito ellos aparecen en la tercera línea de la estructura criminal donde estaban también dos sargentos en servicio pasivo y un infante de marina que fueron asesinados el año pasado y en la base del grupo criminal la policía tiene identificados a cinco cabos y sargentos uno de ellos incluso habría estado a cargo del control en el filtro externo de la penitenciaría del litoral en diciembre pasado facilitando el ingreso de armamento municiones y explosivos pues de hecho el informe de inteligencia también concluye que seis ex integrantes de la armada están dedicados a vender material bélico a los reos ellos han sido procesados y llamados a juicio por delincuencia organizada narcotráfico y hasta homicidio en uno de los casos entre los 43 marinos a los que se les han identificado nexos criminales están nueve que actualmente son investigados por el delito de robo de 12 fusiles acá 47 que eran parte de un lote de 10 mil armas que fueron donadas por china el gobierno de rafael correa en el 2016 pero que desaparecieron de la base naval san eduardo ubicada en guayaquil hecho que se conoció en noviembre días después de que se detuvieran miembros de los chonequiles que participaron en los atentados terroristas contra dependencias policiales los mismos que difundieron vídeos en los que se los ve disparando esa clase de fusiles el reclutamiento de militares en servicio activo por parte de las bandas es un tema que ya ha sido abordado en reuniones del alto mando militar con el ministro de defensa luis lara funcionario incluso ha precisado que el año pasado se detectaron 12 casos en la armada de ahí que 11 miembros de esta fuerza ya fueron dados de baja el tema fue abordado también en una reunión reservada en la asamblea nacional ya que se han detectado nexos con actores políticos a raíz de que el 15 de diciembre jorge enrique león quiñones cabo primero en servicio activo fuera parte del grupo de custodios de junio roldán el cabecilla de las águilas disidencia de los choneros en un comunicado el comando conjunto de las fuerzas armadas señaló que no descarta la existencia de casos particulares de involucramiento de elementos militares ante lo cual inmediatamente detectados se han tomado las medidas internas para su desvinculación y se ha entregado toda la información disponible a la fiscalía general del estado